Una mujer que elige dedicar su vida a la política es una gran candidata. Candidata que hable más de su apariencia que de su trabajo. Candidata que la pongan en las listas para después pedirle que renuncie. Candidata que no le avisen cuando se juntan a tomar decisiones y a que su propio partido no la apoye con recursos. Candidata a trabajar y no figurar. Pero también, candidata a no achicarse ante las adversidades. A ser más confiable y lograr más acuerdos. Candidata a aportar nuevas ideas y a proponer grandes proyectos. Las mujeres políticas tienen mucho más obstáculos en su carrera y sin embargo, con una fuerza única, son grandes candidatas a cambiar la política. Conocelas, impulsalas, defendés sus lugares en las listas y en los puestos de decisión. Ya es hora de pasar de lo políticamente correcto a lo políticamente imprescindible. ¡Gracias!